oye que no me hace vamos a comer porque no como con la nada todo el día tomando fotos bueno ya en nuestros comentarios nuestros comos ¿cómo están? mi salsa está picó una marroncita un beso, saludos 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 amores está muy rico esto tenemos mucha hambre ahorita me veo mi papá en el directo y dice está maldita tanto que una es crítica y anda comiendo estamos comiendo sushi no es tan grasoso esta ropa se me ve divina es que es outfit de secretaria me voy a poner mi lentecito a ver están comiendo sushi buenísimo voy a leer también con los tres que pidió tu teléfono creo que lo tenés porque ya la madre ay la madre me voy a dejar este globo y creo que era el único que me dejó esta salsa y me lo voy a echar así a ver si no se come sushi pero tengo flojera de ustedes para ellos mucha hambre vamos a ver ahorita empezamos con las preguntas no comíamos desde la mañana ya desde la mañana un sanduí integral amor estoy a dieta mira ya se nota con pollo español obviamente esta semana empiezo con buenos pesos qué dicen se nota que te la comes toda la bolsa es tan rico este es un cumbito busca tu teléfono para ver las preguntas porque de aquí sí veo pero es algo bueno esto divino cuando tiene hambre todo le sabe qué hermoso estamos viendo el directo del otro teléfono a ver vamos a empezar con las preguntas y nosotras les vamos respondiendo lo otro le vamos le vamos respondiendo del teléfono de Sabrina así es que pregunten todo lo que quieran este vida personal bueno vida personal no tanto este trabajo eh fotografías lo que hicimos hoy que hicimos que todo lo que les gustaría saber este pregúntenlo y nosotras le vamos respondiendo le voy a ponerle bájale un poquito el balón para ver puso mucho eso ay no sabe esto pero tú eres una diosa se abrió una forma qué la lésica la lésica la lésica nargada mi cuñada vamos a ver pregunten por favor porque están juntas porque estamos juntas porque hoy hicimos una sesión fotográfica en un lugar espectacular que me regalaron muy bonito el lugar me dijeron ah si le vende para allá para que pasen un día desestresante un buen amigo me regaló un regalito yo amo esos buenos amigos y bueno yo dije no voy a invitar a salir a cortar me voy a aburrir y le dije mejor traen outfits lencería que aquí no vamos a hacer unas fotos espectaculares y así fue y así fue y así fue ¿qué es lo que estamos comiendo? sushi sushi roll y una gaseosa yo no tomo mucho eso nada más como para saborear porque la verdad no tomo así ¿qué van a hacer mañana? a ver ¿qué vamos a hacer mañana? mañana es día viernes y yo creo que nada más un restaurante con mi mamá bueno yo estaba pensando en eso Sabrina no sé porque yo y Sabrina tenemos vida diferente o sea ella hace unas cosas y yo hago otras no piensen que todo lo que hago yo o para donde voy yo o todo ella va conmigo pues no vivimos en diferentes partes también ella vive en su departamento yo tengo el mío porque además somos muchos somos la familia grande y bueno vivimos aparte por eso bien grande igual así pero anda leyendo las preguntas yo creo que ya volvió ya vamos a decirlo así porque Instagram está no en la intermedia que creo que es Instagram está muy delicado ahorita dijeron ya ya hoy y te mostré te derrubo la pintura mía yo hoy no más bien venía de estresarme porque es que a veces uno se encuentra con unos tóxicos que le caga la vida a uno hablemos de la sesión de fotos de tanto de Sabrina como hace que quieren saber de la sesión fotográfica a ver a ver el nariz que te gusta mostrar más a mí en las redes sociales creo que tengo un tercero súper espectacular que es el que más llama la atención y bueno mi cara yo no mi rostro con ojos hachinados a ver traen tú que lo que más te gusta mostrar aquí que traen encima tanga yo no traigo bueno si cargo es por hacer nada más yo no traigo nada y Sabrina no trae nada porque llegó el chico del Uber y vamos en pelota aquí quien está más gordita pues se nota yo soy más rellenita con los magos bueno yo no me considero gorda pero voluptuosa soy demasiado voluptuosa se nota en los videos ustedes son venezolanas venezolanas de Barquisimeto para el mundo pero mi corazón lo que está volviendo mexicano has compartido la comida ¿te han compartido la comida? ay siempre este siempre compartimos la comida y si hablan de novio bueno eso si no los gustos de mi hermana son feos ¿cuánto tiempo máximo puedes estar sin cuánto tiempo máximo no sé yo duró dos días y ya estoy así como de mal humor no sé le escribo a cualquier ex no sé entonces me tiene que ocurrir pero no me gusta estar sin sin hacer y sé cómo quedamos las fotos ya las quiero subir todas pero no poco a poco a mí me encanta la manera de que salgan diferentes de que siempre sean posiciones diferentes de que sean poses diferentes y buscamos los lugares también para que siempre nos vean de diferentes de outfit de lencerilla de todo qué países han visitado bueno yo he visitado Lima Panamá este Bogotá este Alemania mi hermana no suele tanto yo es porque la invito yo le hermana hermana vamos por allá somos diferentes personalidades y yo creo que lo ven demasiado en las redes sociales que yo soy demasiado inquieta muy necia jodedora este demasiado sexosa demasiado perversa demasiado loca todo o sea si yo soy al 100 mi hermana es más tranquila supongamos que mi hermana es así como sumisa obviamente es una una rata peluda pero es así como de eso es como que tira el plato y esconde la mano tiene que conocerme ¿verdad? ¿cuánto tiempo llevan en México? yo llevo casi 5 años ¿y tú? 2 años y 4 meses yo casi 5 años o sea tengo como 4 años 3 meses 4 meses y mi hermana tiene 2 y medio ¿se han enamorado de alguien? yo sí yo enamorado de cliente Sabrina se le corrió su labial creo que ¿podrá ayudar con eso? sí no es que está muy rica la comida te va a decir que es un poquito de paz te echaste el mío ese es muy fuerte te dije dile si a esa viene que salir de la boca como enseguida con el tema con el tema no no si 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 es un poquito y cada tiene es que está muy rica la comida te va a decir un poquito de paz ¿quién es más guapa de las dos? pues las dos saludos a Ashley nos vemos en Guadalajara pronto nos vemos en Guadalajara aparte me voy de shopping en Guadalajara porque amé las plazas de Guadalajara a ver quien de las dos es más comelona se nota ¿no? o sea mi amor yo no dejo el carbohidrato si yo dejara el carbohidrato a mí se me fueran los glúteos no la pierna no la pierna no se me va con nada pero si yo soy la que como más siempre voy al restaurante me encanta y al restaurante es nuevo y bueno si pero es igual anda echate un poquito de 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 polvo porque tú eres muy blanca y se te cae un momento más embarazoso en un o sea en una fotografía o algo así ay yo no sé y a ti que un momento vergonzoso yo ahorita no me acuerdo de ni uno vergonzoso sobrina que muestres la cara espera un momentito que se anda quitando la pintura roja que se me la manchaca a mí creo que este frío de como esta cosa tiene dos terrazas entra demasiado frío y me hace daño vamos a ver hagan más preguntas por favor amor ahora sí que muestre que hables que digas que me quieren saber por favor esas mujeres se notan que son de barro yo vengo de un barro y no me da vergüenza decirlo hazle eres la cuñada más linda gracias tu ojo favorito que te miren en la calle los vestidos igual son los más sexios aunque los tóxicos dicen que me veo espectacular en pantalones por eso o sea los pantalones a mí la verdad me aplastan las nalas a mí no me gusta siempre he tenido la duda en que ciudad vives en Ciudad de México vivimos tienen la más grande en tamaño en altura debe ser en esta altura en altura Sobrina es más alta yo aquí ando con tacones a ver párate pero igual miren casi le llego si Sobrina es más alta o sea yo en tacones pues si soy alta pero si me quito los tacones y no doy vergüenza yo aquí ando con tacones a ver vamos a ver que otra pregunta por ahí otra preguntita por favor qué herida hola ¿tienen tatuajes en su cuerpo? yo no la verdad me da miedo las agujas y no no podría a mí tampoco me gusta pero obviamente me encanta un hombre tatuado se ven súper sexy tienen mucha ropa sí amores pero Instagram está súper delicado nos pueden visitar en nuestro perfil está el link de OnlyFans que a las 9.40 vamos a hacer un directo por OnlyFans y sin nada ahí sí yo no sabía yo no sabía yo allá cuando voy a hacer algo nunca le digo tenemos que hacer algo yo llego vamos a hacer esto ok ok saludos de Perú yo allá cuando voy a hacer algo nunca le digo tenemos que hacer algo yo llego vamos a hacer esto como pulpería de pobre chiquita pero sustida ¿qué ritmo de música les gusta bailar más? a mí me gusta la salsa mi la bachata me gusta más las canciones suaves la salsa también me gusta soy de hacer perro intenso también aunque no me vayan bailando todo el tiempo mi amor yo muevo el boom buenísimo tenemos que ir un día a un antro los seguidores míos los seguidores míos ¿son hermanas? sí sí amores de sangre o sea no somos hermanas esas de las que dicen ay es mi hermana pero en realidad son amigas no somos hermanas de sangre nos parió la misma madre solo que ella salió a mi papá ella a mi mamá lo que pasa es que yo me parezco al tuerto de mi papá eso ya está viendo el like yo me parezco a mi papá si eres mala y Sabrina se parece a mi mamá mi mamá mi mamá tiene rasgo como gringos porque la ven tiene pecas tiene los ojos verdes super blanca ella parece actriz porno a ver qué más a ver qué más le gusta a su cuerpo lo que más me gusta de mi cuerpo mis piernas son súper llamativas y mi rostro yo igual me gustan mis ojitos y mis nalitas serán lindas pero lo corriente ay no estábate estábate lo que varios ¿qué dices? serán lindas pero lo corriente se les ve que lo muestro qué asco ay no qué horror y sigue y sigue viendo el directo eso es lo que yo para que te sigues y para que me sigues yo digo para que te sigues esa persona es así ¿de hace cuánto se conocen? ay somos hermanas somos hermanas no conocen ella me conoce a mí porque como ella es la que me lleva años pues ella me conoció primero después yo crecí y supe que era mi hermana Ashley yo te invito a bailar salsa sí vamos a bailar salsa bien tico pegadito hermosa me mandan saludos Jordan hola Jordan saluditos hola de las hermanas ¿habrías realidad mis fantasías? fantasías y más por mi fans oye odio tomar algo que sea parecido a la Coca-Cola por aquí Ashley habla un poquito yo sé lo que hablo más lo que pasa es que ando eructando el refresco de eso y yo que nada más tome como tres tragos ¿qué color de ropa te gusta más? a mí me queda espectacular la negra y la roja cuando van al almacén ¿al almacén? ah pues mira creo que tengo al almacén yo soy más de colores claros y eso es que a mí a veces no se me notan pero soy más de colores claros como rosa, azul, verde, colores así amor ¿qué tal me queda el pelo recogido? ¿hilo o cachetero? a mí hilos yo prefiero el cachetero me queda más espectacular y aparte como me lo paso un motor me sube el culito y se me da la roja voy a poner un momito aquí mandala a la goma esa gente es por la envidia que nos está criticando pues sí, mi amor yo digo que es mejor ser nosotras mismas la verdad es que no le presto atención a nadie yo digo que es mejor ser nosotras mismas a mostrarle a ustedes algo que no somos es mejor ser así ¿cómo somos? yo creo que les caiga así estamos mejor en persona pues así soy yo como ya me ven aquí bueno, creo que deben haber amigos conectados súper amigos que ya me conocen ya hace muchos años ¿cómo hermanas? siempre sigo así y no voy a cambiar o sea, tenga dinero o no tenga dinero nunca voy a cambiar así voy a ser esto está buena como hermanas han compartido un hombre como hermanas han compartido un hombre un trío pero no es un hombre así como que es el novio de ella no, no eso lo respetamos la verdad sí eso sí la verdad sí aunque a mí me gustaría pero Sabrina ¿cuántos hijos le gustaría tener? bueno, a mí yo tengo hijos a mí le puedo responder eso no sé a mí me gustaría tener tres igual que mi mamá dos hembras y un varón primero el varón y mi papá está escribiéndome no, 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 no a ver chulota acá hola Sabrina hola Jonathan besos besos amor son unos angelitos hermosos gracias papi ¿quién es más grande de edad? yo amores soy más grandecita que esta niña aunque me veo grande yo pero últimamente ya no voy a decirle en Instagram porque todo el mundo te quiere poner la edad que yo les de la otra vez me dijo una chica tienes 24 pero mi amor mi alma pareces de 30 ¿y quién te pregunto? obviamente sé que me veo más alta porque yo tengo siempre desde 14 años he tenido el cuerpo de adulta estas tetas donde ustedes no las ven aquí son naturales amor y la empresaria Ana Fox la verá la abuelita el mismo que está criticando y dice bloquealo ahí entonces trae a reportar comentario ¿arriba o abajo? ¿arriba o abajo? yo arriba ¿y tú? ¿entre los dos? ¿entre los dos? sí, sí una mano más arriba ¿sí? ser un poquito afloja mamarracha Los dos, para decir, sentí medio en el momento A mí sí me gusta sentí medio ¿Cuál es la más tóxica? Y su vida ¿Cuál es la más tóxica? ¿Cuál es la más tóxica? O sea, ustedes ven aquí, pero esta es la más re tóxica, Dios Se ve en gelito total, pero... No, la verdad, yo sí dejo que se ponen con cuatro si quieren Posición favorita Posición favorita A mí no tanto porque luego que terminó la posición de misionero Pero me quedó el vientre inflamado ¿Qué? ¿Ahora no se me va a ver? ¿Y quién es ella? Mi amor, aquí a los nuevos seguidores Este, como todos los días acepto solicitudes Eis mi hermana mayor Yo soy la hermana menor De sangre, no son hermanas de que somos amigas o no Hermanas de sangre Eis mi hermana Un beso Bella Gracias, mi amor Gracias a todos aquellos que están poniendo comentarios espectaculares Y a los que no, los sigo ¿La última? ¿Yo? ¿La última? A ver Vamos a ver ¿Cuál de los dos tiene los pies más bonitos? Pero dilo A mí nadie me puede criticar los pies Jamás Jamás me pueden criticar a mí los pies Y en persona saben mejor Lo que pasa es que las fotografías No sé por qué suelen así Pero ustedes me ven los pies en persona y se enamoran Son unos pies espectaculares Gracias Nos tienen lindo Nos tienen lindo Nos tienen lindo, pero no Vamos a la polonilla ¿Quieres que le suba foto con esto? ¿Cuál de los dos tiene los pies más bonitos? Espérate que se cayó Una pregunta que hicieron ¿Qué extrañan de Venezuela? Yo extraño mis amistades Extraño La familia Las familias Bueno, los que quedan Porque la verdad no quedan mucho Y casi todos Están aquí en México Este Pues las playas Los lugares La comida Lo cálido Yo no extraño el calor Yo no soy amante del frío Ella es muy diferente Ella le gusta el frío A mí no Mucho no ve A qué edad llegaron a México Yo a los 20 ¿Alguna tiene novio? ¿Alguna tiene novio? Yo ahorita Bote a todos los tóxicos ¿Qué malo? ¿Bailas? Tienen la vida horrible ¿Bailas? 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 Y si te invito a una copa Y me acerco de tu boca Y si te damos un besito Yo no le hago Ya no le hago Los comentarios De aquí Los señores Solo quieren atención Sí, amores Vamos a ponerla aquí Que se vea Todo completamente A ver ¿Qué se ve? ¿Se ve? ¿No sé qué se ve? Ah, porque tú vas más adelante ¿Qué es lo que se ve? 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 Sí, no sé Vamos a ponerla ¿Ve? Vamos a hacerle Voy a hacerle No me缴 Es muy divertida Si le mandan un saludo O sea, le puedo considerar Ahorita sí estoy cansada Pero a pesar de que estoy cansada Prometí que iba a hacer el live Y aquí estoy Porque la verdad No crean que Ser modelo de internet es fácil, no Es difícil O sea, es cansado Mucho trabajo No todo lo que es Ustedes piensan que con una potota Ya, no O sea, pasamos de Es muy perfecta Es decir, tratamos de hacer Lo mejor que puede Para que ustedes disfruten de la foto De cada foto que le subimos Exactamente Bueno, hay fotos que la verdad Gracias, amores Pero la verdad Mañana que no estemos tan cansadas Le hacemos un live Y en fin En ropa deportiva O cosas así Que se gustó de ahí ¿Qué tal este outfit? Lo amé yo Muchas gracias por subir Esas fotos suyas Gracias, amores Vayan a darle like, por favor Y a los que nos sigan A mi hermana Se llama Sabrina Guión bajo Andreina 09 09 Me gusta la de negro Te gustan estas todas Como sea, te ves chula Gracias, amores ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, comento, Victoria Tiene una cita Super rompita ¿Sí? ¿Te gusta lo romántico? Sí Eso es muy diferente ¿Te gusta cómo? ¿Cómo? Ah, sí Super rompita Como que cuando yo llegue Estoy así como ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu OnlyFans? Mi OnlyFans Lo encuentras en mi perfil El link Está en mi biografía Le dan ahí Y lo llevo directamente En OnlyFans Si te invito una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito ¿Por qué tienen los Instagram privados? Porque subimos fotos muy calientes Las amo Yo también las amo Aquí tomen capture para que me los manden por Twitter Tomen capture y me etiquetan en Twitter Bueno, ¿sí? Bueno, ¿listo? Bueno, la próxima hacemos uno bailando Bien loco chon con Con ropa más chiquita Pero Cuando no tenga tantas infracciones Cuídense mucho, amores Besos Un placer hablar con ustedes Que nos conozcan un poquito más Ella es mi hermana Y Yo soy Ashley Feliz noches a todos Soñen con estos bombones Y bueno Besitos, besitos a todos